Ché, Pablito, vamos con los looks, nosotros bajamos del piso, nos gritás porque tenemos a una de las primeras invitadas, Morín, quiero que analices vos, tenemos creo, ya la puedo presentar, ¿verdad? Acán de Ruggeri, Morín, creo que la mires ahora va a aparecer y quiero que nos analices si te gusta el look, el color, la transparencia, el pelo, el moño, todo. Sí, por lo que se ve me encanta, me parece que está bien, viste que el cuello halter es uno de los cuellos que más en este momento, en todas sus variedades. Porque, viste, puede ser en esconde en B, puede ser cerrado, es el que tiene manga wrangler y tiene cuello y puede ser atrás también y generalmente hay muchas variantes, ¿no? Bernie, ¿polénico el moño o gusta el moño? No, me gusta el moño, parece mucho con el género del vestido, es como mucha información y su pelo, pero está muy bien, esto es hilando muy fino. Es hilando muy fino, pero está muy bien el color, porque es uno de los colores que está de moda. No, decía que con la altura que ella tiene se puede poner el cerimón, imagínate yo con el cerimón. Y ese escote con su busto está bien, porque cuando tienen mucho busto, ese escote queda muy misterioso. ¿Proven, te atreves a criticarle el peinado? ¿Te gustó ese recogido? No, no me agradó. ¿No te gustó? ¿No te atreves o no te gustó? No, no, la pregunta si me gustó es no. No, no, eso, no te gustó. No, el vestido me gusta más el color que quizás la desnudez de los brazos, pero tiene edad y tiene un físico para hacerlo. Tiene 20 pico. Claro, sí, 20 pico. Tiene la autoridad de edad y demás para hacerlo y un físico que se lo permite. Hubiese optado por otro peinado, acompañarlo de otra forma. ¿Cuál es el protocolo para llegar a la alfombra roja? Uno llega, no sabe si pararse, si esperar a que pase el de adelante, si pasar por atrás. El consejo principal es actuar con naturalidad, no puedo quedar en evidencia de que es la primera vez que piso una alfombra roja. ¿Quién es? Ah, mira, Marcelita Baño, chicos, la pueden ver. Maureen, Bernie, Rubén. ¿Te gusta el color, el material? No sé cómo se dice eso. Es tipo, claro, me da la impresión, no lo estoy viendo muy bien. Un verde, ¿no? Sí, es un verde, pero no sé, no parece raso, parece más... No, es un paillete. No, parece piedra. Laminado, claro. O laminado. Laminado. Abertura. Tajo. Última boda el tajo. Sí. Después te vas a pararte y nos vas a mostrar la cancilla. Bueno, porque acá en el piso hay unos exponentes muy interesantes. Por favor. Una mujer homenajeada esta noche con Marcelo y otro miembro de Abertura. Cuando uno viste, Dani, tiene que pensar quién es, a dónde va, con quién va, y qué quiere lograr con ese look que acaba de crear para, bueno, para provocar en otro una reacción. Bueno, Marcelo Baños es conductora. Sí, lo sé, lo sé. Y me pareció muy lindo. Está nominada, aparte. Está nominada. Yo no operaría algo tan brillante, pero... No te usó el brillo. No, tanto, tanto, no. Lo que pasa es que muchas veces se visten con algo justamente para que hablen. Y por ahí no hablan. Y si vos te vestís con algo mal, a mí me ha pasado con un dobladillo, aparecés en todos los programas. Claro. Por lo menos te mencionas. Pero a veces el look habla de nosotros, o sea, uno primero te ven, después te escuchan. Entonces, vos estás comunicando algo, estás contando una pequeña historia. ¿Quién sos? Claro. Entonces, si vos te pones cinturón, escote, brillo, tajo, espalda, cuello arriba, cuello... Es mucho. Lo que pasa... Y pasa siempre, perdón, se ponen todo. Es que ¿sabes qué pasa? El exceso. En el momento que uno se está arreglando, también le falla un poco la percepción, ¿no? Claro, por eso tenés que tener gente que te diré con... Claro, vos viendo que te ves de una manera y después el otro te ve de otra forma. Bueno, eso es imagen objetiva y subjetiva. La subjetiva es lo que... Pero, chicos, lo que pasa, perdón, el tema es que mucha gente que está, que son los artistas, no se saben vestir. No se saben. ¿No? Y a veces se espera mucho del artista. ¿Y sabes de quién se espera mucho? Que generalmente son las que más fallan de las modelos. Claro. ¿Por qué el modelo se viste bien? La verdad que no. No, la visten bien. Porque a mí me gusta comer y no sé cocinar. No, por eso. Entonces, pero... Y pasa que... Y pasa mucho por las redes sociales que, no todos, pero muchos maquilladores ponen todo para lucirse. El peinador pone todo. ¿Por qué ellos se quieren lucir? Se quieren lucir y no la dejas brillar. Entonces, pasa siempre. Exacto. Seguimos con la...